El partido ante los pupilos del Tuca Ferretti va a servir para saber de qué están hechos los integrantes del conjunto Monarca, asegura Luis Miguel Noriega, en referencia al anhelado segundo lugar que ambas escuadras se disputan en la fecha 16 del torneo. Sí, es un lindo partido, Tigres vienen jugando bien, tienen un gran plantel, nos lo vamos a encontrar en la liguilla, bueno, sirve para ver de qué estamos hechos. El mediocampista de Morelia considera que el equipo comandado por Tomás Boy llegará en su mejor nivel a la liguilla. Sí, sí, creo que sí, el equipo ha ido mejorando jornada tras jornada, cada vez nos vemos mejor y bueno, nos quedan dos semanas para ratificar eso y estar listos para la liguilla. El defensa Adrián Aldrete también reconoce que Tigres tiene buenos jugadores, que con sus individualidades son peligrosos. Un cuadro que ha sacado bastantes resultados muy buenos, siempre sabemos que se refuerza bastante bien y tiene jugadores que individualmente pueden sacar un partido en cualquier minuto, entonces tenemos que estar bien pendientes de eso y sobre todo que en casa no nos ha ido muy bien. Monarcas no descansa en su preparación en estos días santos, entrena puerta cerrada en su casa, el Estadio Morelos. Gracias. Gracias.